El golpe de calor es una pérdida de los mecanismos que tiene el cuerpo para regular la temperatura corporal. En ciertas poblaciones, si bien se puede dar en toda la población en general, pero ante estos cuadros, obviamente que se genera un cuadro clínico importante, que es muy importante prevenir. Para prevenir el golpe de calor hay que, obviamente, tomar mucha agua, hidratarse bien, evitar las bebidas azucaradas y el alcohol, tratar de no exponerse al sol en los horarios centrales, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que si bien sabemos que siguen siendo horarios de sol muy fuerte, usar ropa clara, usar protección solar, usar gorra. Y en los bebés chiquitos y en los niños pequeños, obviamente la lactancia materna, de manera frecuente, es una manera de prevenir el golpe de calor. Eso justamente te iba a preguntar. Para los chicos chiquitos hay que ofrecerles agua constantemente, los bebés que toman la teta, con eso es suficiente, los papás por ahí, porque por ahí al ser chiquititos no se dan cuenta de tomar, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes de los 6 meses la indicación es la lactancia materna y en caso de que tenga indicación por el pediatra, la leche maternizada. Pero no se le ofrece otro tipo de líquido que no sea la leche materna, ¿sí? Cubre los requerimientos tanto hidroelectrolíticos que necesita, o sea, de minerales y de sales y de líquido que el bebé necesita. A partir de los 6 meses sí se le puede incorporar el agua, siempre agua segura y de manera frecuente. ¿Qué síntomas presenta una persona que ha sufrido un golpe de calor, por ahí para no confundirlo con otro tipo de enfermedades? Bien, primero tenemos lo que se llama agotamiento por calor, ¿sí? Que cuando se van perdiendo estos mecanismos que te referí al principio, se puede sentir sed excesiva, la piel caliente, la sensación de mucha sudoración, el mareos, los bebés pueden presentar irritabilidad o llanto frecuente. Estos serían los primeros síntomas de agotamiento por calor. El golpe de calor en sí, el cuadro clínico de golpe de calor, se caracteriza por fiebre, o sea, temperaturas muy altas, entre 39 y 41 grados, la piel muy caliente y muy seca, ¿sí? Mareos, vértigos, en algunos casos puede generar síncope, que sería el desmayo o la lipotimia, que es esa sensación de perder la estabilidad previo al síncope. Y en casos graves y severos puede darse convulsiones y se puede dar, obviamente, el desmayo en sí. Gracias. 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 Gracias.